San Sebastián de los Reyes ya se está engalanando para rendir honores al Santísimo Cristo de los Remedios. Ya ven que prueba de ello es la buena afluencia de público que durante estos días se está acercando a la Plaza de Toros para comprar localidades que den acceso a los diferentes festejos taurinos. Desde el pasado lunes, momento en el que la plaza abrió sus taquillas, el goteo de gente ha sido constante. Y todo ello a pesar de que de momento solo están a la venta los abonos, las entradas a la becerrada y el concurso de recortadores. El abono, con un precio que oscila entre los 43 y los 244 euros, permite el acceso a la novillada del próximo miércoles 26, donde los novilleros Álvaro Lorenzo, Barea y Álvaro García lidiarán redes del cotillo. También está incluido en el precio la corrida del viernes, donde el cordobés y el Fandi lidiarán toros de Carlos Charro. De momento la presencia de Paquirri está en el aire, debido al percance sufrido hace apenas una semana. No obstante, la organización lo tiene todo previsto. Pero efectivamente vamos a sustituirle con un chaval que está funcionando muy bien y que creo que va a caer muy bien a todos los taurinos. Las corridas del sábado y el domingo también entran dentro del citado abono. A pesar de que todavía no se han puesto a la venta las entradas sueltas para las diferentes corridas, sí que se pueden adquirir localidades para la becerrada, con precios entre los 5 y 12 euros, y el concurso de recortadores del día 27, con unos precios entre los 10 y los 25 euros. Así como las entradas para asistir desde dentro de la plaza al encierro, con un precio simbólico de 2 euros. La abona es muy asequible para la gente y hay que aprovechar y comprarla. Pues bien, porque es muy asequible, es baratillo y está muy bien. Voy a sacar unas entradas para el concurso de recortes, para el viernes, a ver si tenemos suerte extraña y que año pasado nos quedamos sin entrada. La verdad que son 10 euros la entrada y bueno, pues por echar un buen rato, por los 10 turitos, pues echamos la tarde. La taquilla, que permanece abierta de 10 a 2 y de 6 a 9, vive estos días un goteo constante de aficionados ansiosos por hacerse con sus entradas. Buena fe de ello da Felipe Herrero, que se muestra muy optimista de cara a estas fiestas. Bueno, pues la verdad es que está teniendo muy buena acogida la feria, estamos teniendo siempre gente en la taquilla y estamos funcionando muy bien. Yo creo que va a ser una buena feria. San Sebastián continúa pues a la expectación en esta semana que antecede a las grandes fiestas de nuestra localidad.